Durante la sesión ordinaria del municipio de Oaxaca de Juárez y luego de la lectura del proyecto del orden del día en los asuntos de cartera, el secretario municipal Jorge Manuel Martínez Gracida Orduña informó el cumplimiento de los acuerdos tomados en la pasada sesión ordinaria del 2 de octubre. Posteriormente se dio lectura a la propuesta suscrita por el presidente municipal José Javier Villacaña Jiménez sobre la implementación del proyecto de modificación al reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales del municipio de Oaxaca de Juárez, mismo que fue turnado a la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos. En el siguiente punto de acuerdo, el edil municipal propuso la creación del reglamento de la Ventanilla Única de Construcción del municipio, donde se reducirán los tiempos de respuesta de 140 a solo 40 días máximo, el cual fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos. Son imágenes de Alan Ramírez. Gracias para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.